Aleluya, Dios le bendiga mucho, esa alabanza a tu amor y tu misericordia es hermosa, de Aida González, la hermana Aida González, y siempre ha sido una de mis favoritas, me encanta, Aleluya. Aleluya, Dios las cosas, tú me has dado, que no podría enumerar, pero hay dos que nunca mi alma para ti Señor, nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, se van encima de tu justicia, sin ellas como te podría adorar. Tu amor y tu misericordia, en mi vida siempre han sido real. Tantas veces Señor, yo te he fallado, y no me has dejado, siempre conmigo estás. Aleluya, tu amor y tu misericordia, como luz y sombra en mi caminar. Tantas veces Señor, yo te he fallado, y no me has dejado, siempre conmigo estás. Aleluya, solo Él. Maliosas cosas, tú me has dado, que no podría enumerar odios, pero hay dos que nunca mi alma, o nunca podrían olvidar. Hoy yo lo vi en diablo, el Señor te reprenda. Su amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, se van encima de tu justicia, sin ella como le podría adorar. Aleluya, ¿sabe qué? Aleluya, ¿sabe qué? El sol se podría ocultar, mis amigos me podrían dejar, pero su amor nunca me dejará. Jamás, si fallo, me juzgarás, y la justicia me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Tu amor y tu misericordia, en mi vida siempre han sido real. Tantas veces Señor, Señor, yo te he fallado, y no me has dejado, siempre conmigo estás. Aleluya, su amor, su amor, su amor y su misericordia, como luz y sombra en mi caminar. Así es, tantas veces Señor, yo te he fallado, y no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y su misericordia, su misericordia, aleluya. Oh, gloria a Dios, siempre, siempre, han sido tan real, tan, él es tan fiel, aleluya. Oh, gloria a Dios, han sido tan palpable, que cuando él ha obrado de una manera tan extraordinaria en tu vida, aún glorificándose en las cosas más pequeñas, en los detalles más pequeños. Oh, gloria a Dios, eso no se puede olvidar, eso no se puede arrancar del alma. Es que cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, aleluya, es imposible un día darle la espalda, ve. Es imposible, pase lo que pase en tu vida, renegar de él, aleluya, olvidarte de él, bendito sea el nombre de Dios. Porque es que viene a tu mente, a tu corazón, su fidelidad, aleluya. Y que aunque permita cosas en tu vida que son necesarias, oh, mi alma le adora, él permanece ahí, aún en tus errores, aún cuando tú caes, aleluya. Él está ahí para levantarte. Y cuando hay que pagar las consecuencias de las cosas que se hacen mal, aleluya. Él está, te perdona, y está ahí contigo mientras tú vas pagando esa consecuencia porque todo se paga, aleluya. Oh, gloria a Dios, como decirte, mira, lo hiciste mal, aleluya. Oh, no me agradó, no me gustó lo que hiciste. Viene la disciplina, pero en el proceso de la disciplina, en el momento de esos procesos que tú no entiendes, ahí está su presencia contigo, aleluya, en todo tiempo, en todo momento. Y conmigo él ha estado siempre en la buena como en la mala, aleluya. Conmigo estuvo desde que empezó, ¿verdad?, a darme vida, a formarme en el vientre de mi madre. Si él no hubiera estado presente, si sus ojos no hubieran estado sobre mí, si no hubieran estado sobre ti, tú no estuvieras en este planeta hoy. Quizás las cosas que te sucedieron en la infancia hubieran acabado con tu vida. Quizás aún estando en el vientre de tu mamá, quizás, aleluya, cuántas veces no intentaron abortarte. Cuántas veces antes de nacer no te viste en amenaza, aleluya. Pero él dio su palabra y dijo que tú ibas a nacer y ahí está, con lucha, con pruebas, con dificultades, con alta o con baja. Pero ahí está. Oh, gloria a Dios. Quizás cuando te viste perdido en la droga, que quizás tú no pensabas que ibas a salir de ahí. Y ahí, aleluya, sus manos te guardaron. Oh, gloria a Dios. No permitió que esa sobredosis te matara. Quizás, aleluya, cuando casi, casi, casi el enemigo creía que te iba a tener seguro y mandó a esa persona para dispararte, para acabar contigo. El ángel del Señor estuvo ahí para cuidarte, para guardarte. Oh, gloria a Dios. Quizás tenía una madre que oraba por ti. Un padre, una abuela, un abuelo, un tío, una hermana, alguien, aleluya. Pero aunque no apareciese quien orara por ti, el Señor, aleluya, que permitió que tú vinieras a este mundo, fue con un propósito. Y el diablo no iba a estorbar ese propósito. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y es maravilloso saber que tú sepas que está vivo, que está viva, independientemente de lo que tú estás pasando. Oh, gloria a Dios. Y que en el momento de alegría, en el momento de victoria, como también en los momentos tristes, como también en los momentos de dolor, en los momentos incomprensibles, Él también está. Aleluya. Sí, porque vamos a pasar un momento, aún en el camino del Señor, sí, donde tú no vas a entender muchas cosas, donde hay cosas que te van a golpear, donde hay cosas que tú vas a sentir que te van a desgarrar el alma, el corazón. Aleluya. Donde tú quisieras que quizás Dios automáticamente te quitará ese dolor, te quitará esa prueba. Oh, mi alma le adora, donde tu fe va a ser probada, donde tu confianza en Él será probado, donde tu amor por Él va a ser probado. Aleluya. Y es ahí cuando está en medio de esa tormenta que te está arreciando bien fuerte, que parece que te va a hacer pedazo. Es ahí, aleluya, donde se va a ver la determinación, lo que tú vas a determinar. Sí, sí, sí. Decidirte, rendirte, tirarte al suelo, no seguir o abrazarte de Él. Pase lo que pase, reconociendo, aleluya, que Él es tu Dios, que Él es tu Dios y que Él es que tiene la última palabra en tu vida. Oh, gloria, Dios. Él es el gran Señor, Él es maravilloso, aleluya. El Señor es maravilloso. Oh, gloria, Dios santo es el Cordero. Pero, aleluya, mi alma adora a Jesús. Hay personas que en esta mañana, aleluya, el Señor está llamando. Oh, gloria, Dios. El Señor está llamando con cuerda de amor. Santo, santo. Me gusta mucho esa alabanza. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria, Dios. El gran Señor, aleluya. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no digas más que andes en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Aleluya. Háblale a la deuda. Dile a la miseria. Cuéntale al problema. Que tienes un gran Señor. Que tienes un gran Señor. Que es más grande que tu deuda. Aleluya. Que tienes un gran Señor. Oh, gloria, Dios. Adórale. El adorador. Aleluya. Me reconoce el verdadero adorador. Que tienes un gran Señor. No es cuando todo está bien. No es cuando todo va marchando bien. Donde se conoce el verdadero adorador. Es también cuando el mundo parece venirse encima. Cuando aparentemente no hay razón para adorar. Cuando aparentemente no hay razón para dar gracias. Donde que me digas que no hay razón para adorar. Donde que me digas que no hay razón para adorar. Pero es ahí entonces. Cuando también el enemigo está esperando a ver cómo tú vas a reaccionar. ¿Qué vas a hacer? Es ahí entonces que dobla rodillas. Se va a su presencia. Levanta tu mano. Y comienza a adorar. Por encima del dolor. Por encima de todos. Aleluya. Y le dice. Tengo un gran Señor. Que acaba con la miseria. El que sana toda tu dolencia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él es el gran Señor. Que tiene la última palabra en tu vida. Aleluya. Santo es el Cordero. Desde que me levanté esta mañana. Aleluya. Sentía la voz del Espíritu Santo en mi corazón. Que me decía. Sandy. Habla del infierno. Tira hermana. Pero sí, sí. Habla del infierno. Y me traía tres testimonios. O sea, tres experiencias vividas. Que son testimonios. Y que he testificado en muchas ocasiones. Aleluya. Una de las experiencias que traía otra vez en mi mente. Fue aquella vez cuando estaba muy jovencita. Me enfermé. Me vi muy grave. Aleluya. Y los médicos no encontraban lo que yo tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, tenía una infección en el riñón izquierdo. Y cuando orinaba. Lo que parecía que era sangre. Lo que estaba orinando. Estaba muy mal. En esa condición. Estoy hablándole de cuando tenía alrededor de 15 años. Por ahí. En esa condición. Yo me encontraba fría. En los caminos del Señor. Prácticamente. Con un pie adentro y otro afuera. Había pasado por tanta lucha. Por tantas cosas. Que estaba cansada ya a esa edad. Pero. Era por los propósitos y planes que Dios tenía con mi vida. Y yo recuerdo que. Que estando enferma. Así grave. Yo le oré al Señor. Pidiéndole una segunda oportunidad. Y diciéndole que si me daba una oportunidad más. Yo le iba a servir. Hermano. Y recibí una sanidad. Inmediata. Inmediata. El otro día. Me estaban. Me estaban dando de alta. El alta para ir para la casa. Pero. Pasó una semana. Casi dos. Y ni siquiera me acerqué a la iglesia. En ese tiempo. Pues. Asistí a la iglesia de Dios. Allá en Agua. Que pastoreaba Rafael Ortiz. Bendito sea el nombre de Dios. Junto a su esposa. Aleluya. Gregoria Ortiz. Mi alma. Adora a Jesús. Y. Y. Al no cumplir. Pues. Volví a recaer. Y esta vez. Peor que la primera vez. Con la misma condición. Yo recuerdo. Que bueno. Para los doctores. Ellos. El doctor iba a esperar unas 72 horas. Porque no había mejoría. Y lo extraño era que. Que ya no dependía de ello. No sabían. Que era que estaba pasando. Pero en sí. Me estaba muriendo. Yo. No sé. En qué periodo de ese tiempo. De las 72 horas. Yo sí me. Me vi. Que estoy en la cama. Del hospital. Pero de repente. Yo escucho una voz que dice. Prepárate. Porque ahora. Vas al infierno. Aleluya. Yo recuerdo. Mi cuerpo. Sí. 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 El otro. Yo. Algo. Se levantó. Y salí de mi cuerpo. Yo podía ver dos sandys. Las que estaban en la cama. Pero las que estaban también afuera. Yo trataba de agarrarme. Pero no podía. Pero sí. Podía escuchar. Podía ver. Podía oír. Podía sentir. Aleluya. Porque este cuerpo. Es como la vestimenta. Usamos la ropa. Para cubrir el cuerpo. Así también. Este cuerpo. Es el ropaje. ¿Verdad? Para cubrir el alma. Pero cuando sale el alma. Hermanos. Aleluya. Esa es la importante. Es por esa que Satanás. El Señor los reprenda. Está haciendo tanto estrago. Es que usted y yo. Valemos mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Y solamente hay dos caminos. Está el cielo. Está en el infierno. No hay término medio. Aleluya. Y en esta palabra. Aquí en la Biblia. Esta es la guía. Este es el camino. Aleluya. Es el mapa. A seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está establecido. Oh gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer. Mi alma adora a Jesús. Ahora. Hay muchas religiones. Hay muchas personas. Que creen que hay muchos caminos. Para llegar al Señor. Y realmente. No todo el que dice. Señor. Señor. Entrará al reino de los cielos. Esto tampoco es por obra. Como dice la palabra. Para que nadie se gloríe. Hay que seguir haciendo buena obra. Pero no depende. La salvación. Jesús. El mismo Jesús dijo. Dijo lo que otros no se han atrevido a decir. Lo que nunca dijo Buda. Lo que nunca dijo Mahoma. Y cualquier otro que se haya levantado. Él fue el único que dijo. Yo. No yo. Él. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. Es a través de Jesucristo. Aceptándolo como único y verdadero salvador. Aleluya. Oh gloria. Dios. Lo único que nos separa a nosotros del Señor. Es el pecado. Pero si nos arrepentimos. Aleluya. Y nos apartamos del pecado. Alcanzamos salvación. Alcanzamos misericordia. Y vida eterna. Jesucristo viene. Aleluya. Él vino a pagar por ti y por mí. En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que a través de Él. Obtengamos la vida eterna. A través de su sangre. Aleluya. Nuestros pecados son redimidos. Oh gloria a Dios. Son limpiados. Bendito es el nombre del Señor. Lo que usted tenía que pagar. Y yo. Él lo pagó. Tomando ese lugar por nosotros. Aleluya. Estábamos en la mano de Satanás. Y de ahí fuimos arrebatados. Bendito es el nombre de Dios. Cristo viene. Muchos dicen. Es que hace tiempo que dice que viene. Pero nunca llega. Hermano. Es que después. El que cayó en el infierno. No va a salir. Es un tormento. Como jamás. Nadie lo ha experimentado. Eso va a ser por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh gloria a Dios. Y el Señor no quiere que ningún alma vaya a ese lugar. Inclusive el infierno no fue creado para el hombre. No fue creado para la humanidad. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y sus demonios. Pero como el hombre le ha dado la espalda a Dios. Como el hombre no quiere creer en Dios. Como el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Pues su pecado si no se arrepiente lo va a llevar a ese lugar de tormento. Oh gloria al que vive y al que reina. Es real. Hay mucha gente que dice bueno ya murió. Otros se quitan la vida creyendo que van a descansar. Y no. Ahí es que empieza el tormento eterno de verdad. Mi alma adora al que vive. Oh gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que que estando en esa condición. Aleluya. Escuché esa voz que dijo ahora vas para el infierno. Y cuando dijo así literalmente hermano yo lo pude ver. Entró un demonio a la habitación donde yo estaba. Él era alto. Tenía como la figura de hombre. Pero su cuerpo estaba lleno como de pelo. De esos que usan los chimpancés. Los monos. Tenía detrás de él unas alas que parecían de murciélagos. Sus uñas eran tan reales que eran encorvadas como la de la gallina. Era algo espantoso. Y me tomó por mi brazo este brazo. Y comenzamos a subir para arriba como quien iba para el cielo. Quiero decirle que después que llegamos a un lugar allá arriba comenzamos a descender. Fue como que me introdujo por un túnel como por en forma de embudo. Fue algo hermano horrible, horrible. Después que descendimos hermano me introdujo por un túnel. Ese túnel era largo y oscuro. Un túnel que olía a pudredumbre. Un túnel que olía a azufre. Un túnel en el que se sentía frío. Era algo horrible. Yo podía sentir. Yo podía ver. Yo podía oír. Yo podía hablar. Yo recordaba la oportunidad de que había tenido en la tierra y que ahora iba para el infierno. Allí no se pierden los sentidos. Al contrario, se agudiza más. Bendito es el nombre del Señor. Y yo intentaba quitar su mano de mí. Y yo no podía. Era como querer agarrar el aire. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Y ahí yo recuerdo que comencé a clamar y a clamar y a clamar y a vocear con todo lo que tenía el alma. Señor, yo no me quiero ir al infierno. Señor, dame otra oportunidad que esta vez yo sí te voy a servir. Miren lo jovencita que yo estaba. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero allí no se sentía presencia de Dios. Es que en ese lugar no hay presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? Aleluya. Que mientras más yo clamaba. Oh, gloria a Dios. Ese espíritu, ese demonio corría más rápido conmigo. Y yo recuerdo que al final del túnel había como una luz opaca que se prendía y se apagaba. Cuando en una llovieron al mismo infierno que ya íbamos a caer. Oh, gloria a Dios. Y antes de caer, a mí no me asustó el abismo oscuro para donde íbamos a caer. A mí me asustó. Fue que yo escuchaba. Aleluya. Cómo caían en el mismo instante. Alma. Eran almas. Seres humanos. Hermano, alma en el infierno. Cuando caían, gritaban. ¡Ja! Era una desesperación terrible. Es que no hay palabra para describir aquel grito, aquel chillido, aquel dolor, aquel... Ese temor, ese miedo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, parecía que era por segundo. Por segundo. Porque no paraba. Aleluya. Yo no sé si usted sabe cuántas almas están cayendo en segundo en el infierno. Y es la iglesia que tiene la responsabilidad de nosotros como iglesia a seguir predicando. ¿Y en qué estamos nosotros? Estamos en chisme. Estamos matándonos unos con otros. Oh, gloria a Dios. Cuánta hipocresía. Aleluya. Oh, en vez de predicarle a las almas, ¿qué estamos haciendo? Aleluya. Cogiendo estos medios para desacreditarnos. Cogiendo estos medios para matarnos. Cogiendo estos medios para traicionarnos. Mencionando nombre y apellido. Aleluya. Da vergüenza que a veces uno se ve en problema y se ve en lío siendo inocente. Que ponen palabra en boca que uno nunca le ha dicho. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y por delante tú ves que te sonríen. Tú que te amo, hermana. Te amo, hermano. Y por detrás te están metiendo el cuchillo. Y después tienen la zagalla de pararse frente a un altar. Dice a orar. Señor, estoy aquí. Señor, yo soy tu sielva, tu sielvo. A levantar. Dice mano santa. Sabe usted que cuando usted, aleluya, habla de su hermano. Cuando usted lo está pisoteando. Cuando usted lo está asesinando. Aunque usted no vea la sangre. Esa sangre espiritualmente está corriendo en sus manos. Usted no sabe, aleluya, que cuando usted detesta su hermano. Cuando usted no lo soporta. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, aleluya, que usted lo está matando. Entonces, para una cosa sí nos conviene aplicar la palabra. Pero para otra no, aleluya. Oh, gloria a Dios. Quizás muchos dirán que le pasa a la hermana. La hermana está airada. No estoy airada. Lo que siento es la tristeza que el Espíritu Santo me hace sentir. Lo que siento es, aleluya, el fuego del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Porque está mirando cómo está la condición de nosotros, su pueblo. Aleluya. Lo que me hizo recordar eran las almas que caían insegunda en el infierno. Sin fe y sin esperanza. Y nosotros jugando con una salvación tan grande. Oh, gloria a Dios. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Aleluya. Porque un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y viene un sacudimiento grande para la iglesia. Porque cuando pasa algo decimos, ay, por los pecadores. Los primeros sinvergüenza y charlatanes. Que debemos ponernos a cuenta con Dios. Somos nosotros. Por la hipocresía que muchas veces estamos viviendo. Aleluya. Que nos presentamos muy santos delante de los demás. Ay, sí. Por aquí. Por aquí. Cuando se habla por aquí. Eso, aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo. Como que nos rompemos un plato. Y en la casa se rompe hasta la vajilla. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El Señor está. Aleluya. Es la naturaleza que está tocando. Para ver si uno abre los ojos. Porque cuando vienen catástrofes. No solamente mueren los impíos. Los que no conocen de Dios. También hay muchos cristianos que mueren. Y cuando mueren no han estado preparados. Cuando han muerto. La muerte le ha sorprendido en adulterio. En fornicación. En mentiras. Hablando. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Con la lengua llena de espíritu. Que han tomado posesión de ella. Para hacer tanto daño. Y usted lo ve que levantan manos santas. Y cree que están bien. A gente así. Mucho de ellos. La muerte le ha sorprendido. Y muchos creen que están en el cielo. Mas sin embargo están en el infierno. Porque Dios le habló a través de la palabra. Ellos sabían que lo que hacían. No lo estaban haciendo bien. Aleluya. Pero seguían ahí. Creyéndose. Creyendo en su justicia propia. Oh, gloria a Dios. Y hoy están en el infierno. Mi alma adora al que vive. Pero nosotros que estamos vivos. Que tenemos esperanza. Deberíamos cambiar, hermano. Deberíamos examinarnos. Y ver qué hay en el corazón. Oh, gloria a Dios. Y a veces decimos. No es que el celo de Jehová. El celo de Jehová me consume. Qué celo ni qué celo. Muchas veces es el celo egoísta. Que hay muchas veces en nuestros corazones. Ese celo. Que en vez de hacer bien. Lo que hace bastante mal. Oh, gloria a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque cuánto daño estamos haciendo. Ojalá le lucha. Y seguimos como nada. Oh, gloria a Dios. Se nos importa pisotear. Destruir. Blafemar. En contra de la otra persona. Destruir. Dañar. Y seguimos por ahí. Adorando a Dios. Me voy con Él. Me voy con quién. El juicio de Dios es por la casa. Que va a empezar. Y dama digo. Señor. Ten misericordia. Porque hay que estar bien preparado. Hay pruebas que están pasando. Que uno se le encuentra grande. No. Grande lo que viene. Grande lo que viene. Porque para el cielo. No va a entrar nada inmundo. Oh, gloria a Dios. Ningún mentiroso. Ningún iracundo. Ningún hipócrita. Oh, gloria a Dios. Ninguno que dice amar a Dios. Y no soporta al hermano. Ninguno que dice amar a Dios. Pero no le habla al hermano. Ninguno que dice amar a Dios. Jale lucha. Y anda engañando. Gente que cogen prestado y no pagan. Oh, gloria a Dios. Gente en adulterio, en fornicación. Haciendo lo que le dé la gana. Oh, gloria a Dios. No, no. No van para allá. Jale lucha. Ah, no. Que yo soy lavado con la sangre de Cristo. Ah, Él era lavado con la sangre de Cristo. Y siguen lo mismo. Hermano, Dios no puede ser burlado. Oh, gloria a Dios. Gente llamada cristiana. Que aún consultan a los adivinos. Mi alma adora a Dios. Eso dice el Espíritu Santo. Gente llamada cristiana. Sí, así es. Que están atados a vicio. A vicio. A vicio. Vicio fuerte. Y si la trompeta lo sorprende así, se van a quedar. Yo sé que este mensaje no le va a gustar a nadie. Pero no puedo parar de hablar. Porque siento al Espíritu Santo diciendo, habla. Satanás quiere engañar a mucha gente. Creyendo que siempre salvo y para el cielo vamos. No, 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 no. Así no. Mientras estemos en la tierra, vamos a examinarnos. Vamos a limpiarnos. Oh, gloria a Dios. Lo que sabemos que está mal, vamos a dejarlo. Porque hay cosas que es una orden bíblicamente. Oh, santo. Y cuando encontramos a alguien que nos apoya, ahí nos recotamos. Ahí como que queremos. Como, ah, pero cuando nos dicen la verdad, ahí no duele, ahí no pica. Oh, gloria a Dios. Y bienaventurado. Hoy que Dios levante vaso para hablar en el amor del Señor. Oh, gloria a Dios, santo es el cordero. Es que lo que viene es grande, fuerte. Esto no es para jugar. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Esto no es para jugar. Cuando estuve a punto de caer en ese lugar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo grité con todo lo que tenía, que era el alma. En ese lugar usted no quiere ver ni a su peor enemigo, si es que lo tiene. Con todo el alma grité y llamé al Señor. Diciéndole que me dé una última oportunidad. Y quiero decirte que cuando casi iba a caer, que grité así con todo el alma. Escuché una voz como un trueno. Es que era un trueno. Es algo inolvidable. Cuando él habló, allí cayeron rayos como cuando está cayendo una fuerte tormenta. Y esa voz dijo con autoridad y poder, suéltala. Ella no te pertenece. Ella es mía. Oh, gloria a Dios. Ella es mía. Y cuando esa voz habló, yo vi como ese demonio gritó, chilló. Todos los pelos se le levantaron para arriba. Fue como cuando una gente se electrocuta con una cosa de electricidad. Y vi cuando bajó por ese abismo, gritando, chillando. Y quedé en ese túnel sola. Y de repente, inmediatamente fui rodeada con un resplandor de luz que ni el sol. Y ese resplandor de luz tenía figura de hombre. Era tan resplandeciente que uno, yo no podía, no hay rostro para verlo. Es que es demasiada pureza. Es tanta luz. Era como si fuera mitad fuego y mitad resplandor. Oh, gloria a Dios. Solo me permitió ver la parte de su mano de aquí hacia allá. Y unas túnicas blancas, tan blancas que le brillaban. Pero no un brillo aquí humano. No, no, no. Nada de eso. Y yo recuerdo como que tengo que darle cuenta un día ante su presencia. Que cuando vi su mano, porque su rostro es luz. Es imposible. Cuando vi su, su, él estaba en todo su esplendor. Su mano me permitió acariciarla. Y era como uno acariciar el algodón. Algo tan suave. Sus manos, ok, eran semejantes a las de un hombre. Pero mucho, un poco más grande, como más fuerte que la de un hombre normal. De esa manita. No, 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 no. No una mano así. Era una mano poderosa. Y quiero decirle que le vi, le vi, le vi las cicatrices. La cicatrice de los clavos. Por eso sabía que era él. Era únicamente él. Y las cicatrices de los clavos, él no las tenía aquí. No. No estaba ahí. Las cicatrices que él tenía, estaba en esta parte acá y acá. Como por aquí. Entre esta parte y por acá. No acá. Y él me sacó de ese lugar. Y ¿sabe dónde me llevó? ¿Dónde aparecimos? Así como en un abrir y cerrar de ojos. En el hospital donde estaba mi cuerpo en la cama. Y le dio la orden así. Entra, ¿no? Entra como tú pones tu un vestido. Puf. Así. Y yo recuerdo que él me dio algo a tomar. Y era un biberón. Como parecía un biberón tan pequeño. Que parecía esos biberón que son como para esas muñecas. De muñecas de jugar. Que es un biberón así. Así de pequeño. Y me dijo chupa. Cuando yo comencé a chupar. La sustancia era tan pura como la miel. Tan dulce como la miel. Pero no era miel. Es algo que todavía aquí en esta tierra. Por más yo no lo he probado. Y esa cosa tan pequeña. Mientras yo chupaba. Iba bajando. Mira así lento, 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 lento. Por todo mi cuerpo. Era como que iba cubriendo todo mi cuerpo. Yo lo sentía cuando. Esa sustancia llegó por mis dedos. Siguió bajando, bajando, bajando. Hasta que llegó hasta la punta de los dedos de mis pies. Hermano, fue como que volví a vivir. Además, estaba tan bien. Que el doctor, sorprendido. Un milagro. Que al día siguiente. O creo que después de ese día. A mí me dieron de alta. Bien. Tuve esa experiencia. Ahora, lo triste fue que después de eso. Yo no le cumplí al Señor. Pasaron muchas cosas. Que muchos de ustedes han leído. En el libro Rescatada de la Oscuridad. Pero que fue necesario. Él lo permitió. Porque tenía un propósito. Quería también. Que yo conociera del mundo espiritual. Y doy gracia hoy a Dios. Porque esa misericordia. Es la que me ha hecho a mí. Amarlo tanto. Y por causa de ese testimonio. Hermanos. Son muchas las vidas. Que han venido a los pies de Cristo. Desrecatada de la oscuridad. La gloria es para Dios. Muchos brujos. Y gente con altares. Han quitado los altares. Y han venido a Cristo. A un gente cristiana. De pastor y ministro. Me han escrito a mí. La gloria de Dios. Que no me conocen. Buscaban algo en internet. Y le apareció la historia. En una noche. La leyeron. Otro en dos días. Y recibieron liberación. En ciertas áreas de su vida. Leyendo la historia. Eso lo hace Dios. Oh gloria a Dios. Pero por ese libro. Satanás casi a mí. Me saca de circulación. Y aún hasta para publicar ese libro. Fue un lío. Y no derropa. Hasta la fecha de hoy. Pero Dios se ha glorificado. Oh gloria a Dios. Yo voy a dejar. Este video hasta acá. Luego. Estaré. Voy a seguir. Con la continuación. De las. Dos experiencias más. Que el Señor me permitió. Concedente al infierno. Pero lo voy a dejar. Hasta aquí. En 35 minutos. Y algo. Porque. 35 minutos. Para bajarlo ahora. Ahora yo tengo que bajarlo. ¿Verdad? A YouTube. Para que ustedes puedan verlo. Primero tengo que grabar. Acá normal. Como le dije. Porque. El canal no permite. Que uno grabe en vivo. Hasta no tener. La cifra de mil suscriptores. Ya después. A partir de mil personas. Hacia adelante. Se puede grabar en vivo. Yo no sé. Si la. La política en toda parte. Pero aquí. Eso es lo que siempre dice. Que no puedo grabar en vivo. Hasta. No tener mil suscriptores. Por eso. Que la gente. Suscríbase. Porque es más fácil. Entonces. Por casi 40 minutos. Hermano. Bajarlo. Toma de. Algunas. Algunas cinco horas. Algunas cinco horas. Pero ahora voy a continuar. Después que termine este. Con la segunda parte. La segunda parte. Yo voy a poner parte número dos. Para. Para. Así. Cuando lo baje. Pues. Se tomará tiempo. Pero no tanto. Que si hago. Haciendo una hora. Bendito Dios. Aleluya. Así que. Ella. Continúa. La segunda parte. Aleluya. La segunda parte. La segunda parte. Gracias.